Así es, la película del Joker no es buena Es extraordinaria, es genial, es buenísima Y si pensabas que iba a decir todo lo contrario, no La película es muy buena Literalmente acabo de salir del cine Y quiero expresar mis primeras impresiones sobre esta película Realmente no sé por dónde empezar porque la película es buenísima Pero si tendría que comenzar por describir el trabajo Por describir cómo se ha realizado esta película Creo que realmente hay que pararse y ovacionar a Joaquin Phoenix Que nos ha entregado una interpretación del Joker Que realmente te deja sin palabras No sabes cómo describir al tipo Se nota la preparación que ha tenido Y no, no vayan a ver la película en latino En la medida de lo posible, por favor vayan y disfruten la película en su audio original Porque ahí es donde van a poder apreciar todo en su máximo esplendor Todd Phillips, un tipo que ha dejado todo en la cancha Es un tipo que, wow Realmente la dirección que ha dado este tipo Los planos, las escenas, la música Encaja perfectamente sobre cada secuencia Pero pasemos a la historia del Joker Muchos estarán diciendo ¿Cómo es posible que cuenten una historia de un Joker sin un Batman? Bueno, déjenme decirles a todas aquellas personas que decían esto Es posible, se puede hacer Y la manera en la cual lo trabaja la película Créanme que es muy buena La película es prometedora Y esos 8 minutos en los cuales la película fue ovacionada Tendrían que haber sido 10 o quizás 15 La película, como les digo, es genial Y si no la han visto, vayan a verlo ahora Pausa este video y volve a ver Y emocionate conmigo Pero pasemos con algo muy fuerte de la película El origen que nos establecen del personaje Más allá de que la gente lo quiera comparar con el guasón de Heath Ledger Que nos han entregado Y que también resultó ser un guasón espectacular, genial Hay que saber diferenciar Primero que nada, ese guasón Que hemos visto en la trilogía de Nolan Era ya un tipo que ha convertido en el Joker Aquí vamos a ver una transición De cómo un tipo con un mal día Solamente con un mal día Basta para poder cambiarlo Y la película, pero te lo refleja bastante bien Y te lo deja bastante claro Arthur Fleck Un tipo que básicamente con muy buenas intenciones En la sociedad termina siendo consumido Y transformado por esta Al mismo tiempo es capaz de crear un símbolo Con el cual el resto de las personas se sienten identificados Que eso es también un punto muy bueno Que se va a rescatar de la película Pero pasando con los orígenes del personaje El personaje en sí no tiene un origen fijo Y creo que ahí es donde nace la maravilla De este hermoso y espectacular villano De momentos vemos que Ojo que aquí suelto spoiler Que está de más decirlo En momentos vemos que el tipo Crece junto a su madre Después nos enteramos que Aparentemente es hijo de Thomas Wayne Después aparentemente nos Damos con que es adoptado Después aparentemente Un tipo rico con poder Aparentemente abusó De la madre La violó Y después nos damos cuenta De que quizás Pudo haber adulterado Los papeles de adopción Y poner El tema de que La madre de Arthur Fleck Era una persona Que alucinaba Y eso también es un plano Muy bueno con el cual La película supo jugar Desde la perspectiva De Arthur Fleck Y en su transición al shocker Vemos también Como este tipo Nos muestra Sus vivencias Que lo van convirtiendo En lo que termina siendo El guasón Pero más allá de eso De momentos vemos Una especie de plot twist Porque de momentos vemos Che pero La iba siguiendo A la chica que vivía Al lado de su apartamento Con la cual después Se enamora Porque bueno Alguien tenía que sentir Algo por Arthur Pero más allá de eso Después nos damos Como que Esto parece que en realidad No ha pasado Y como que en realidad Se lo he imaginado Nuestro amigo Arthur Fleck Después ¿Qué es lo que más Tengo para decir? Quiero Organizar un poco Mis ideas Porque la película Como les digo Es genial Y creo que ya estoy diciendo Esto varias veces Pero a decir verdad La película Te deja pensando Porque es una crítica Social La cual se establece Durante la película Y los palos Hacia los diferentes Grupos sociales Se ven también Bastante reflejados Por ejemplo Resulta bastante irónico Que Thomas Wayne Quiera postularse Para alcalde Y el mismo Arthur lo dice Ustedes creen Que nosotros Nos portamos bien Que allá Todo está normal Pero el mismo Lo establece El mismo lo dice Hay salvajes Allá afuera O es él O cada vez El mundo Está más loco Debido a todo Lo que sucede Y acontece Durante esta película Que repito Cada situación Complica más A Arthur Y deriva En su locura La sociedad Lo convierte En lo que es Y al mismo tiempo Creando un símbolo Con el cual Los demás Se pueden identificar Y que así ya Para el final De la película Vemos Como se genera Una especie De revolución social Por así decirlo En la cual Se ve Notoriamente Como varias personas Apuntan Hacia la misma Opinión Del Joker Y hacia lo que Él quizás Quiso transmitir Indirectamente También quisiera agregar Que la película Nos brinda momentos Que no nos esperamos Y cosas que pensamos Que van a suceder Al final no suceden Por ejemplo Yo no me esperaba Que el tipo Mate a Murray En vivo De un disparo Tampoco me esperaba Que mate a su madre Lo que Sí me esperaba Era la muerte De su madre Y que eso Sea el desencadenante Para que él pueda Convertirse en Guasol Cosa que al final No sucede Como les digo Hay cosas que parecen Que suceden De una perspectiva Pero termina sucediendo De otra Porque recuerden Que todo lo que Estamos viendo Lo estamos viendo Desde la perspectiva De Arthur Fleck Un tipo De lo cual No sabes Cómo está viendo La realidad O si realmente Lo que está percibiendo Lo que Lo que la historia Nos cuenta No sabes Para qué lado Va a agachar Y eso Creo que Ahí es donde Reside La magia De esta película Porque Uno Te entretiene Como espectador Y no sabes A dónde vas a ir A parar con este personaje Y cómo Va a seguir Su historia Y en consecuencia De eso Te mantiene pegado Al asiento Porque quieres saber más Quieres saber Qué es lo que va A seguir aconteciendo En el siguiente acto Realmente te quedas Con ganas de Wow Qué buena Película No Quedas como yo Emocionado Sin saber qué decir Porque son tantas cosas Que quieres alabar Sobre esta película Que realmente No sabes por dónde Empezar O por dónde Establecerlo Otro punto Que para ir finalizando Esta crítica Quisiera agregar Es la crítica social Que se agrega A esta película Que tal como Iba mencionando En su momento El Joker Nos dice De que Las personas Allá afuera O es él O el mundo Está cada vez Más loco Pero Y también Nos deja muy claro Que afuera Hay salvajes Pero también Nos revela De que Quienes están en el poder Piensan que Aquí no está sucediendo Nada Y que viven En un mundo aparte Además En la escena Que vemos A los chicos Pero la película De Charles Chaplin En tiempos modernos Se ve que Esto es una crítica Hacia la gente Trabajadora Como Voz y yo Y como Arthur Flake En esta película Vemos eso Pero Los chicos Solo ven El trasfondo Que se da A través de la comedia Ven a Chaplin Como una comedia Si me permiten Hacer esa referencia Vemos solamente eso No vemos El verdadero mensaje Que nos deja Tiempos modernos De Charles Chaplin Otra cosa Que quisiera agregar Del personaje Como iba diciendo Hace un momento El tipo Es totalmente inesperado No te esperas Algunas muertes Por ejemplo La escena final En la que Él ya se encuentra En Arkham O en un tipo De instituto Realmente vemos Que Parecía que El tipo Ya lo tenían En sellado Y realmente No te esperas Y yo no me esperaba Esta escena final En la cual El tipo Mata A la persona Que lo estaba Atendiendo A la persona Que lo estaba Escuchando Porque vemos Las pisadas De sangre Que dejan El camino Y como este Coche Y nos ponen Una música Que suena genial El soundtrack Utilizado Es hermoso Con unas Bellas letras Una bella tipografía Diciendo Joker Y estableciéndonos El cierre De una película Realmente Voy a seguir Diciendo Esta película Es hermosa Pagaría Por volver A verla Finalmente Otra cosa Que no estoy seguro Si es una referencia O no Pero en la serie Final Cuando la gente Lo rescata Choca La ambulancia Contra el patrullero Que iba llevando A nuestro personaje Principal Para rescatarlo Vemos que Después le dicen Levántate Él se levanta Ya como símbolo Para todas aquellas Personas Que están ahí En la misma situación Que él Él se dibuja Una sonrisa Con su propia sangre En ese momento Lo primero que se me viene A la mente Es la escena De Flashpoint Paradox O Paradox En el tiempo Que es una película Animada de DC Donde vemos Que en vez De que mueran Los padres De los padres De Bruce Wayne Muere Bruce Wayne Thomas Wayne Se convierte En Batman Y su madre Ante la locura Se convierte En el Joker Y se dibuja Su sonrisa Con la sangre De su hijo Y dicho sea De paso Quisiera agregar La escena En la cual Vemos Los padres De Bruce Wayne Ir por ese Callejón Para después Morir Y que quede ahí Bruce solo Marcando Ese momento En el cual Decimos Aquí es donde Nace La idea De Batman Realmente Como se ve Esta escena En los cuadros Cuando se ven Las pelotitas De collar de perros Que trae la madre Cuando vemos Ahí Ese momento Exacto Realmente respeta Mucho La esencia Del cómic Y lo que Trae este personaje Como punto De partida Para él Es decir Batman Y realmente Quisiera finalizar Esta reseña Esta crítica Esta opinión Que he estado dando En todo momento Mis primeras impresiones Es que Creo yo Que esta es La mejor película Basada En un cómic Basada en cómics Rescata No solamente Una historia De un lado Sino que Trae Cosas De diferentes Historias De cómic Y las une Las mezcla Y la libertad creativa Con las que se han dado No ha sido bastante abusiva Respeta la esencia Del personaje Que es Lo bueno Ya sé que ha ganado Un premio Que lo han ovacionado Ocho minutos Pero esta película Se merece Más Que eso Creo yo Que va a seguir Ganando premios Por lo menos Espero que Joaquín Fénix Te ganes Algo más Pero Más allá de eso Acabas de regalarnos Una de las mejores Interpretaciones Del Shockey Que he visto En mucho tiempo Eh Hay que Levantarse Y aplaudir El trabajo De este tipo Porque es más Que magistral Es No sé Hay Las palabras Para describir El trabajo De Fénix No hay Simplemente No sabes Si decir Si el tipo Es simplemente Extraordinario Y no sabes Cómo seguir Definiéndolo Porque el trabajo Como les repito Es excepcional Si no has visto Joker Por favor Anda a verla Y como les decía Hace un momento Vayan a verla En su idioma original Que no tiene desperdicio Porque La risa Que nos brinda Este personaje Este Es realmente Genial No es que odie Lo latino Pero me gusta más El original Bien Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video No se olviden De escuchar el podcast Donde también estaremos Hablando sobre series Y demás películas Y también Un análisis Mucho más profundo Porque como les digo No he organizado Mis ideas ahora Solamente les he ido Diciendo improvisadamente Todas mis primeras Impresiones Sobre esta película Va a haber Un podcast Dedicado al Joker Así que Suscríbanse al canal Activen la campanita Y comparten este video Que eso me ayudaría muchísimo A seguir trayéndole Contenido Diariamente O cada vez que pueda Síganme en mis redes sociales Y como les digo Suscríbanse Y ayudenme Con este proyecto De momento Les agradezco Que me hayan escuchado Realmente Gracias a vos Que estás por otro lado Y eso es todo por ahora Nos vemos en la próxima Bye You took me by surprise You didn't realize That I was waiting Time goes slowly But it carries on And now the best years Have come and gone You took me by surprise I didn't realize 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 You took me by surprise I didn't realize